Hoy es un día muy especial para la Nucía ya que realizamos la primera jornada interescolar donde los niños del Colegio Público La Muisara y del Colegio Público San Rafael están compitiendo en la Ciudad Deportiva Camilocano en actividades de deporte inclusivo. En esta primera jornada interescolar, más de 400 niños y 60 voluntarios, profesores de educación física, profesores de los centros educativos del Colegio Público La Muisara y del San Rafael, del Club Daletismo La Nucía, voluntarios de los ciclos formativos del deporte, también de varios alumnos del PQP y del Instituto Ambiente La Nucía, profesores de los ciclos formativos. Agradecer a todos que hayan sido artificios conjuntamente con el Ayuntamiento de La Nucía de esta gran actividad. Se trata de una actividad del Día del Deporte en la cual la Fundación Trinidad Alfonso también colabora con esta actividad a nivel de comunidad valenciana. Nosotros, por supuesto, como no, somos la Nucía Ciudad del Deporte, por supuesto, y vamos a colaborar también con esta gran actividad donde el Ayuntamiento ha puesto los medios oportunos, como ha sido el Ayuntamiento para los 400 alumnos y profesorados, camisetas, medallas para los participantes, incluso tus para desplazar a los niños del Colegio Público San Rafael. Por lo tanto, como siempre, apoyamos el deporte, apoyamos todas estas actividades y, sobre todo, esta gran jornada deportiva, esta mini Olimpiada Escolar, donde los alumnos están practicando deporte inclusivo. Sí, la verdad es que la jornada viene preparada por la Fundación Trinidad Alfonso y nos recomendamos que hagamos actividades sobre el esporte adaptado. A las horas hemos utilizado varias actividades, aprovechando las instalaciones de la Nucía, para hacer el golbol, el bochea, que son populares, y después carreras de atletismo, carreras en carrera de rodas, un poco de todo. Los niños han podido, además, hacer actividades referidas al deporte adaptado. Creo que esto les acerca mucho a la realidad y a la diversidad de personas, de deportistas y de lo que es el deporte en sí. De mi centro vienen unos 150 alumnos y San Rafael sobre 170. Y agradecidos al Ayuntamiento y a los centros educativos. Y agradecidos al Ayuntamiento y a los centros educativos.